¿No os habéis preguntado nunca cómo es que el violonchelo funciona con esto? ¿De qué está hecho este palito? ¿Cómo es que funciona? Bueno, bueno, lo primero es que no se llama palito, que a veces me lo han dicho. Se llama arco. Pero bueno, que no es un arco de tirar flechas. El arco es el que se encarga de producir, de extraer los sonidos del violonchelo. Giuseppe Tartini, que no era un gran comedor de tartas, como algunos estaréis pensando, sino que era un gran virtuoso del violín del siglo XVIII, pues decía que el violonchelo era un mero artefacto que servía de resonancia de lo que el arco expresaba. Es decir, que el arco era el verdadero instrumento. Por tanto, podemos decir que el cuerpo del violonchelo es el que produce el sonido, es como un altavoz, pero es en el arco donde nace la música. El arco es el que transporta o transfiere las emociones y las sensaciones del músico al violonchelo, como un cable USB. Y es por ello, oye, que el arco ha de ser de muy buena calidad si es que pretendemos que traduzca con fidelidad lo que sentimos. La construcción de un arco es un verdadero arte, y uno bueno puede llegar a costar bastante dinero. Y ahora os quiero invitar a que participéis en el sorteo de este pendrive, que tiene toda mi música y tiene 16 GB de RAM. Probablemente, probable... Bueno, lo más seguro es que el elemento más importante del arco, el que define su calidad e incluso su personalidad, sea... La vara. ¡Pues el de la vara! La vara sirve para azotar a las mulas. A ver, a ver, que aquí no queremos maltratar a ningún animal. La vara, obviamente, es esta madera alargada, la pieza más fundamental del arco, que en los arcos de buena calidad se talla en madera del Brasil, o sea, sí, madera de Pernambuco. La madera de Pernambuco es fuerte, resistente, flexible, justo lo que un arco necesita. Visto así, vemos que el arco tiene una cierta curvatura que nos va a servir para poder regular la tensión, pero esto lo explico después. Y visto así, longitudinalmente, si es que mi pulso me lo permite, vemos que es perfectamente rectilíneo. Bueno, si esto no fuera así, sabríamos que es un arco de... A este extremo del arco se le llama punta. La verdad es que no se han complicado mucho la vida buscando el nombre. Y a este otro, por donde lo agarramos, se le llama talón. Y a su pieza principal, que es esta pieza oscura de aquí, se le llama nuez. Está tallada en madera de ébano. Ébano. ¡Oiga, ébano, querido! Pero la parte del arco que entra verdaderamente en contacto con las cuerdas del violonchelo no son las maderas, son las cerdas. ¡Qué nombre, que no! Que no son esas, que son estas. Ahora estoy desmontando el arco para que veáis con todo lujo de detalles qué son estas cerdas. Como podéis apreciar, son realmente pelos. Pelos de caballo, o sea, crin de caballo. Pero no cualquier caballo, tienen que ser sementales. ¡Qué nombre, que no! Son caballos de Siberia o de Canadá, de estos peludos. Estos pelos son largos, fuertes, gruesos, pero sobre todo ásperos. ¿Veis por dónde va la cosa? ¿Por qué ásperos? Bueno, si miráis un pelo al microscopio veréis que tiene escamas como los peces y estas escamas actúan a modo de dientes de sierra sobre las cuerdas del violonchelo y las hacen vibrar. Estas escamas con el tiempo se van desgastando por el roce, como el dibujo de los neumáticos de las ruedas de un coche. Y por lo tanto, pasado un cierto tiempo, conviene cambiarlas por unas nuevas. Al conjunto de todas las crines del arco se le llama mecha. Y cada mecha tiene de 120 a 150 pelos de caballo. Arriba podemos observar una mecha con crines muy envejecidas. Se han perdido bastantes pelos y los pocos que quedan están gastados y sucios. Y abajo vemos una mecha más nueva con una mayor cantidad de crines, sin desgastar y sin haberse ensuciado apenas. Y un detalle muy curioso es que cuando cambias las crines al arco y las pones nuevas, están un poco húmedas y sus escamas están muy plegaditas, muy cerraditas. Hasta que no las usas durante unos pocos días, no empiezan a funcionar de manera óptima. Porque cada pelo se tiene que secar y, por decirlo así, a cada pelo se le tienen que abrir las puntas. ¡Jotía! Es que tengo las puntas súper abiertas. Mi hermana, que está fatal. Pero bueno, volvamos ahora al símil de la rueda de un coche. De la misma manera que un neumático desinflado no sirve para circular, un arco sin tensión no puede hacer sonar el instrumento. Este es mi arco principal, con el que suelo tocar. Y este otro es un arco viejito que tengo desmontado para que veáis cómo funciona. La tensión se regula con esta pieza llamada botón, que no deja de ser un tornillo, y que se enrosca en la hembrilla, que es esta diminuta pieza de metal que a su vez está enroscada a la parte superior de la nuez, y que, como veis, tiene un orificio con rosca hembra, por eso es que se llama hembrilla, y el proceso se parece bastante a enhebrar un hilo en una aguja de coser. Lo que pasa es que esto, en un arco ya montado, queda oculto. Cuando el tornillo se enrosca en la hembrilla, va tirando de la nuez hacia la derecha, y así las cerdas se van tensando, como cuando estiramos una goma. Pero amigos, hay un pequeño gran detalle, y es que el arco no funciona, a no ser que embadurnemos sus crines con colofonia. ¿Qué es la colonoscopia? Digo, la colofonia. La colofonia es una resina. Resina de la que se extrae de los árboles, como por ejemplo el pino, y que tras un proceso de elaboración se transforma en esto. ¿Os suena eso de que hace miles de millones de años un mosquito que picó un dinosaurio se quedó atrapado dentro de una gota de resina, y que con el paso del tiempo esa resina se solidificó y se convirtió en ámbar? Eso para que me vuelvas a picar en algo. Bueno, pues eso es la resina. Algo bastante pegajoso que aparte de ser una buena trampa para bichos, sirve para ser untado en las crines del arco y así poder estimular las cuerdas del violonchelo haciéndolas vibrar. Haciendo las vibrar. Bueno, ya me entendéis que suenan las notas. El sorteo consiste en ver quién da con el precio justo de este arco que es el mío. Ya os digo que el precio justo es redondo. Más o menos redondo, no me vengáis con tropecientos setenta y ocho. No. ¿Vale? Entonces, si alguien da con el precio justo se lleva seguro el pendrive. Y además, entre los diez que más se aproximen sorteo otro. ¿Queda claro? Bien, solo hay una condición. Tenéis que llegar a los cien comentarios en dos semanas a partir de la fecha de publicación de este vídeo. Y hombre, si le dais un like y os suscribís, pues mejor que mejor. ¿Vale? Y hacer ello, oye.